¿Cómo estamos, Redwood City? Rebozó, Rebozó de Santa María Las tizas que bailan llenas de alborosos Entre los encantos y de mi batería Al barra de los brazos, al barra de los brazos, casitas de patria de la tierra mía Al barra de los brazos, al barra de los brazos, casitas de patria de la tierra mía Al barra de los brazos, casitas de patria de la tierra mía Al barra de los brazos, al barra de los brazos, casitas de patria de la tierra mía Al barra de los brazos, casitas de patria de la tierra mía ¡Eso, Redwood City! ¡Qué bonito! ¡Echa de mariachi mexicanísimo! Vámonos a la carana, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu terno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito Juntos Abreme 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 A agreeme Sí, señor Qué bonito muchachos Que soy que viva México y que viva la música de mariachi Oh, tía, tía, morita Un zapato de raso bordado de seda te voy a comprar Será más gracioso por ti no tu paso Y serás más fácil por la zapatiada Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 Ya me canso de llorar y no amanecer Ya lo sé, sin maldecir yo voy a ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rejarme Arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Maloma negra, maloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de este tiempo Y aunque te amo con locura Ya, ya no vuelvas Maloma negra, eres la regla de un pará Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo por irlo a buscar Te agarraste por tu cuenta las parrandas Muchas gracias Muchas gracias Y arriba Otra 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 Muchas gracias Ay, qué emoción, me siento muy emocionada, gracias, qué lindos. Tenemos preparada algo muy especial, una canción original, una canción original que yo compuse junto a mi mami hermosa cuando tenía 14 años, la lancé. Y el día de hoy, por primera vez, la voy a cantar acompañada con mariachi en vivo. ¿Se imaginan? Esta canción es estilo telenovela. Para todas las Drama Queens y Drama Kings se llama Pero Nadie, disponible en todas las plataformas digitales. Muchas gracias muchachos. Yo volveré a enamorarte, porque en mi vida tú lo eras. Tú me enseñaste a ver la vida de otra manera. Y ella lo sabía, decía ser mi amiga, era mi confidente, refugio de penas y alegrías. Pero todo mundo ya cambió, y de mis cenizos ya me levantaré, a conquistar este amor. Porque nadie, pero nadie, pero nadie, pero nadie se compara contigo. Porque nadie, pero nadie, pero nadie, pero nadie se llevará lo que es mío. Pero todo mundo ya cambió, y de mis cenizos ya me levantaré, a conquistar este amor. Porque nadie, pero nadie, pero nadie, pero nadie se compara contigo. Porque nadie, pero nadie, pero nadie, pero nadie se llevará lo que es mío. Porque nadie, pero nadie se va a casar contigo. Pero no nadie, pero nadie, pero nadie se va a casar contigo. Nadie se va a casar contigo. Muchas gracias, muchas gracias, la primera. ¡Muchas gracias, Gabriela, la segunda. ¡S4, más! ¡S5, más! ¡Gracias!